Este es la segunda parte de un video del cual subí hace unas semanas sobre mi opinión de la actualización Te recomiendo verlo antes que este Hoy vamos a ver los spoilers más importantes que hemos tenido en estos últimos meses Y mi opinión sincera sobre cada uno de ellos cobró Si quieres ver desde nuevas maneras de cómo pasar Terraria nunca antes vistas Hasta la manera de cómo todos nosotros los del canal por fin vamos a jugar juntos Quédate a ver Spoilers de la siguiente actualización Pero antes de comenzar un anuncio de nuestro patrocinador No solo de este video sino de la serie entera Y como no puede ser otro voy a hablarte de Opera GX Para los que no conocen a Opera es un explorador genial que llevo usando los últimos 3 años Uno de los aditamentos más riatudos que han agregado Que es los mods a Opera GX Esta madre va un paso mucho más a la personalización de tu explorador Porque puedes hacer cosas como esta con música de fondo y todo Actualmente hay un chingo de mods en Opera entonces puedes irlos a revisarlos tú mismo No es muy difícil poner estos mods Solo das click en el botón de mods Vas hasta abajo de la página y le das en la tienda Ya encontrarás los mods que puedes agregar a tu explorador Y tú podrás pensar Esta madre no consume un buen de recursos Pues yo te digo que no Con GX Country que es la herramienta más usada de Opera Donde puedes limitar la RAM y el CPU que consume tu explorador Y una de mis herramientas favoritas Ya tener tu propio chat GPT con el que podrías desde tener pláticas chistosoras Hasta como asistente para hacer tu tarea Es mucho mejor tenerlo en esta barra lateral Para que así no tengas que estar entrando a la página todo el tiempo Y yo me he ahorrado mucho tiempo mío Entonces si quieres tener uno de los exploradores más riazudos que existen El link de descarga va a estar abajo en la descripción Y en el comentario fijado Como siempre Una vez dicho esto Vamos con el video principal El video pasado vimos más estos spoilers Desde un punto de vista más general con la actualización Y esta vez iremos viendo uno por uno De los más importantes que nos han revelado Iniciaremos con el primer spoiler y revelación de la temática La colaboración con Dead Cells En donde nos darían desde armas, armaduras Nuevas maneras de almacenar objetos O no sé si solo sean decorativos Ahora que lo analizo un poco más Puede que haya una nueva zona que nadie había considerado Para esta colaboración Y conseguir los objetos de esta O puede que sea un evento nuevo Que sea un minijuego de una run de Dead Cells Que dicen que soñar se vale Yo pienso que esta colaboración puede estar bien Bastante Si lo terminan de hacer bien Y la verdad es que en esto Si le tengo confianza a Relogic Después de ver las colaboraciones Bien reatudas con Don't Star Y Dungeon Defenders Que ambas agregan mucho valor al juego Con jefes Eventos En el caso de Don't Star Una semilla nueva No veo muy loco la idea de un minijuego nuevo En la mazmorra Gracias a esta colaboración Entonces Este spoiler lo veo como Una de las mejores cosas Que le puede dar Vida al cochino jueguito Ahora si La peor situación que podríamos tener De esta colaboración Es que solo agreguen Todo lo que está en esta imagen No quedaría decepcionado De hecho si es lo único Pero Si me dejarían con un nudito En el huevo derecho De que podrían haberlo hecho mejor La siguiente bomba Que nos soltaron Al paso del tiempo Fue La pistola de Shimmer Que nos da Una manera más sencilla De transformar Cualquier NPC Que quisiéramos Creo que La peor situación de esto Es que solo sirva para NPCs Bien Siendo sinceros Este spoiler Si se ve bonito Y todo esto Si solo es lo que vemos Y no tiene otra utilidad De este objeto Lo veo Me Siento que va a pasar Desapercibido Sin pena ni gloria Porque nadie lo va a conseguir Y si lo consiguen Es por mera casualidad Me gustaría ver Alguna otra mecánica Con esto Que no solo sirva Contra NPCs Y pueda servir Con slimes Por ejemplo O mobs Que tengan algún tipo De transformación Como las ardillas De joyas estas Entonces pues Si Esta bonito Esta bien culero En este spoiler Si bien No es lo que parece Porque Solo dieron a conocer La nueva versión En japonés Ahí para los tres pibes Que se están aprendiendo El idioma Vas a poder jugar Terraria así Pues estarían anunciando Dos látigos nuevos En el juego Que Esto Si es bueno O no Realmente necesitamos Más látigos En el juego Pues Esta si es una pregunta Genuina No lo se No juego hipocador Dicen por ahí Algunos que si Entonces Yo lo creo Pues estos serían Látigos que se podrían Conseguir con Moonlord Y con el duque Que ambos Parecen tentáculos Los usaría Tal vez no Porque no juego Invocador Me podrían gustar La verdad es que si Porque tiene lógica Que el Moonlord Le agarres un tentáculo De la cara Que en este jefe No había una buena arma Invocador Y en el duque Pues ahí si no siento Que era necesario Pero esta bueno Si tienes algún efecto extra Como las demás armas Del duque Si solo es un látigo más Que no tiene nada de especial Si Que lo tiran a la basura Nadie lo va a usar Ahora Los nuevos menús Al momento de crear Un personaje En el juego O La semilla El primero Creo que es más conocida Mi opinión sobre esto Si bien quitarle el sexo Al personaje del Terraria Por solo un cambio De tono De voz Me parece Algo Irrelevante No me voy a meter En temas de inclusión Ni eso en el juego Porque pues Es un juego de cubitos Es el crafteo De la poción Del cambio de sexo En este jueguito Que es un crafteo Bastante bueno Y con el que podría Tener potencial Para una nueva poción Espero que con esta poción No hayan ido Por el camino fácil Y que solo Le hayan cambiado el nombre A poción de cambio de voz Porque eso si Sería muy mediocre Y no tendría más relevancia Este cambio Y ahí Mi opinión si diría Que lo tiran a la base Pero si ponen Una nueva poción Gracias a este crafteo Ahí Se me interesaría Por completo Y el otro nuevo menú Que podremos encontrar Es la combinación De semillas Que podremos tener Donde nos aseguran Más de 107 Nuevas maneras De poder pasarte El Terraria O sea Gracias a esto Nos dan un tiempo Casi infinito Del juego O 107 nuevos videos Para nosotros Los apriados Donde podremos hacer Nuestras propias combinaciones A nuestro antojo Y así Encontrar todas Las semillas posibles Y creo que este menú A pesar de no ser La temática principal De la actualización Es una de las cosas Que más espero Por el potencial Que tienen las semillas Y el cómo poder Seguir dándole vida Al juego Nos dan unos cuantos Claros ejemplos De estas semillas El primero Fue la semilla En donde seremos Un vampiro Donde solo podremos Salir al exterior Siendo de noche Y también Nos podremos transformar En un vampiro A nuestro antojo Proponiendo Relogic Que así serían Las otras 106 semillas nuevas Y aunque se creía Que esto Era puro invento O puro humo Que nos estaban vendiendo Con estas semillas Enseguida anunciaron También La del Skyblock Una semilla Que si bien Es un modo de juego Que ya existía Con los mapas De la comunidad Pues ahora Con mecánicas nuevas Y resolviendo Todo lo que nos impedía Terminar el juego En este modo O este mapa Nos enseñan El mimo que le metieron A estas semillas Y obviamente Yo no podría estar Más contento Con esto Aunque las otras 100 semillas Que nos queden Por descubrir No estén Tan buenas Como estas Siento Que con solo estas Dos nuevas semillas Que han anunciado Pueden carrear Toda la actualización Porque se viene Contenido nuevo Pero del bueno Bueno Puro y duro Continuando Con los látigos Nuevos del prehardbow Los cuales Van a representar Armas del bioma Siento que estos Si no eran Tan necesarios Con los látigos Que ya existen En el inicio del juego Creo que eran Más que suficientes Siento que estos Ok La gente va a saber Que están ahí Pero No les van a dar Mucha importancia O bueno Si tienen un poquito Más de utilidad Para tener una manera Más lineal De ir a invocador Y no depender Tanto de algunos Loots O algo así Pero yo digo Que metería Menos látigos Y más invocadores En el inicio del juego Así que Este spoiler Si lo sentí Medio me No me interesan Mucho Pero siento Que a alguien Si le puede Llegar a gustar Y bueno Si tú Si tú Si tú Y disfrutaste Transformarte En lobo En la última Actualización Pues en esta nueva Van a haber Dos transformaciones Más Las cuales son El dinosaurio Que si bien Empezó como una broma Del hijo de Red Pues se la agarró Y lo hizo Canon Y la otra transformación Como propuesta Esta semilla Que ya vimos De ser un vampiro Si bien Siendo que igual Estos no son tan Relevantes En el juego Como lo fue El poder Transformarte En lobo Pues el dinosaurio Si digo No siento Que vaya a tener Más relevancia Que una mala broma Entre Red Y su hijo Y el murciélago Puede tener Más cosas Si es que esta transformación Cambia nuestra hitbox Y el uso de armas O algo así Como sería Porque si podemos Enfrentar a jefes Siendo vampiros Y esquivamos Más fácil Esa emperatriz No va a durar Ni cinco minutos En el siguiente spoiler Nos mostraron Unas mejoras Para la clase De yo-yos Que A pesar de ser melee Casi Nadie la usa La verdad Esto si está chido Porque la clase Se vuelve inútil Ya en cierta parte Del juego Por ahí de plantera O algo así Pero lo que hace Esta mejora Es hacer un proyectil Del yo-yo Que se esté usando Y creo que rebota Tres o cuatro veces Antes de que se destruya Este proyectil Así Soluciona el problema Tan grande Que tenían Los cochinos yo-yos En el juego Contra Una horda De enemigos Entonces Aunque sea una mejora Para melee Yo creo Que si se necesitaba Y si pusieron atención Al spoiler pasado Ya pudimos escuchar Una de las canciones nuevas Que están por sacar De las cuales decían Que iban a haber Como cinco o seis Ya ni recuerdo exactamente Pero Por ahora Hay tres Que ya se revelaron La reina slime El devorador de mundos Y los memelos Mi opinión sincera De esto La verdad Si no me gustaron Nada Total Excepto la de los memelos Esa Si siento que si está Al nivel del juego Pero La de la reina slime Y el devorador No sé Como que no son mi tipo Siento que ya estaban bien Así como estaban Más la del devorador Que si está Bien reatuda La canción Dos del bot Todavía queda haber Unas cuantas más Entonces No podría decir Que estoy decepcionado Con las canciones Pero Por ahora Si lo estoy La verdad es que Relogic saca casi siempre Pura joya en las canciones Y si bien Estas son buenas Creo que No están al nivel También Agregaron Una nueva mascota Con utilidad Una adita nueva Que nos va a soltar Un poco de madera O Va a talar para nosotros Puede ser una de las mejores Adiciones Con más potencial Que hay en esta actualización Podría ser que las mascotas Dejarían de ser Solo bonitas Y se pondrían a chambear Dando más razones Para conseguir ciertas mascotas O tener Varias en tu juego Obviamente Esto es súper positivo Este sería El mejor de los casos Si nos dan la sorpresa De que Puede haber Que haya más mascotas Con utilidad En esta actualización Pero Tampoco me haría mucha ilusión Porque igual Ahí está el Chester Otra mascota con utilidad Nada nos asegura Que esta cochinada Vaya A hacer lo mismo Una nueva manera De pescar Por fin Que la hace Un poco más Entretenida Si bien pescar Aún sigue siendo Un asco En este juego Y en cualquiera Que te lo imagines Ahora Con estas animaciones Al ver que pece Acerca a tu caña Creo que Lo hace un poco mejor O por lo menos Un poco más Entretenido De hacer Igual Estoy muy contento Con esto de la actualización Siento que le están dando Mucho mimo A lo visual El problema de esto Es para los que tienen Una lata de sardinas Como computadora O de celular Para jugar El terraria Ahora Con los spoilers Más interesantes Que tienen pinta Ahora si Ya viene cerquita Cerquita esta cochera Actualización Empezando Con el moon lord Disque Mejorado Que esto si puede decir Que lo tienen A la basura La verdad Tenía muchas más Expectativas Con este moon lord Y quedo pues Igual Solo fue un remake Visual Pero al menos Algo que si no pasa Desapercibido En este video Es la función De espectador Una vez que hayas muerto Y si estas en multijugador Puedes ver a tus compas Peleando contra un jefe Además también Va a existir un comando Para que te diga Cuanto daño le hizo Cada uno Al jefe La verdad Me gusta un buen esto Porque es para poder Picarle las costillas A los panas Aún más Y ser Bien mamonzotes Para mi si están Bien buenos Estos cambios Pero para alguien Que no juega Al multijugador Creo que No le va a dar importancia Entonces Puede ver en el inventario Una parte de armas Y accesorios Estaqueados Y esto Llega a tener alguna utilidad Creo que Me va a gustar Pero Si solo sirve Para mejorar El almacenamiento En tu inventario Meh Creo que el inventario Ya está bien Como funciona ahora O Díganme Para que quiera Tener un stack De pura zenith El bumeracha Una herramienta Que desde ahora Les digo Que si va a estar Bien rotota O bueno Por lo menos Nos va a ahorrar Un buen de tiempo Recolectando madera Y tiene pinta De que se va a tener Que hacer con la mesa De trabajo duro O algo así Para que no abusemos De ella al inicio Pero se los digo De una vez Si esta cosa Se puede conseguir Solo con la mesa De creación Adiós a todos los árboles En mi mundo Desde el inicio De mi partida Obviamente Herramienta Que nos va a encantar A todos Y esta Si o si No va a pasar Desapercibida Una mejora De mil por ciento De todos los tipos De granja Que te puedas imaginar De Terraria Solo con que ahora Las transportadoras Muevan mobs Y el hopper O el automatizador De cofres Solo estas dos cosas Saben Todo lo que se puede hacer Ahora AFK La verdad es que Me encantaría Indagar muchísimo Más en esto Pero como ahora Ya no es lo mío Los tutoriales Solo les puedo decir Que estén atentos A todas las granjas Que van a salir Apenas tengamos Esta cochina actualización Que se los juro Solo de esto Pudieron hacer Una actualización entera Y con eso Ya hubieran estado Más que sobrados Ahora Los slimes Depende de lo que traigan dentro También Cambian sus características Como pudimos ver En dos imágenes Que apenas nos mostraron Con un slime Con una nube dentro Que puede brincar Como 20 metros Y la otra Nos enseña A un slime Con una luz de luna dentro Y gracias a esto Desprende un poquito De luz Y de color Si bien estos detallitos Es lo que le da vida Al juego No siento que esto Sea tan Wow Va a estar ahí Una mecánica Que ok Va a estar Pero de eso A que realmente Sea algo que use Lo dudo mucho Y por último Y claramente Más importante El crossplay En el juego Ya confirmaron Que esto No va a salir Con esta actualización Que todavía Van a tardar Un poco más O bueno Dijeron eso Desde el año pasado No han dicho Nada en este Tal vez Como retrasaron La actualización Ya les de tiempo De lanzarlo Con esta nueva Pero esto Es lo que más Esperaría Con uñas Y dientes Para así Estar creando Servidores Con suscriptores Y sin importar Y sin importar El dispositivo En donde juegues Podamos estar Todos juntos Igual Pienso que esto Merecía su propia Actualización Para ser El protagonista De ella Porque esto Si va a revolucionar El juego Completamente Y la conclusión De estos dos videos La verdad Es que a pesar De la demora De estas actualizaciones Y bien No estoy muy de acuerdo Con que tarden tanto Estos weyes De Relogic Si saben Hacer actualizaciones Entonces Ya no lo pienses Para que no te pierdas La salida De esta siguiente actualización Suscríbete Porque así Te aviso exactamente Cuando es la fecha De salida Además que veas Mis otros videos Porque también Están bien chidos Muchas gracias Por ver mi gente Esto Ha sido todo Ahora si Sálganse mi video